El presidente está expuesto. Grupo aéreo, fórmese. ¡Dame eso! ¡Deja de transmitir por un canal abierto! Narvin, recupera ese canal. ¡Listo! ¡Enviando casas! Baterías delanteras, fuego de enfilada. Cambiando dirección rápido. Jammer, ¿dónde estás? Lo tengo a sal en la mira. Por la izquierda. Más guerreros a la derecha. Guerreros, hacia adelante. Este crucero está fuera de control. ¡A la izquierda, a la izquierda! Objetivo ISA, bloqueado. Jammer, te sigue uno. ¡Elévate! Estamos bien. Bueno, eso se quemó un poco. Esta flota no aguantará mucho a esos cañones de petrucitas. Aquí está el crucero. Y allí está el sal. ¡Síganlo! ¡Aceleren! ¡Copiado! ¡Quítenmelo de encima! ¡Tenemos a la ISA detrás. ¡Armas listas! ¡Llévanos a Superlumínico! ¡Ahora! Superlumínico activado. Está yendo a la Tierra. No lo dejaremos. Jammer, apunta a las armas y a los motores. Si ese crucero sale de aquí, la Tierra será historia. No dejaremos que eso suceda. Las naves de ataque enemigas están debajo del escudo. ¡Envíe casas! Cambiando dirección. Velocidad luz disponible, Ricos. Ya lo sé. No podemos alcanzarlo. La única forma de detener el sal es destruir la bobina superlumínica. Con un par de cohetes al encendido de la bobina, detendremos la nave. Voy a hacer una pasada por la bobina superlumínica. Solo tenemos una oportunidad, así que a no desperdiciarla. ¡Ahora! ¡Va a saltar! ¡Vamos! ¡Dispárame con todo lo que tengas! ¡Buen disparo! Eso nos dará unos segundos antes de que puedas recargar por completo la bobina superlumínica. ¡Aún quedan tres sistemas de encendido del otro lado de la bobina! ¡Daños en el casco! ¡Tenemos daños en el casco! ¡Daños en varias cubiertas! ¡Respóndan a los disparos! ¡Objetivo en la mirada! ¡Mierda! ¡Son dos naves! ¡Hagamos algo! ¡Fuego! ¡Wow! Eso estuvo demasiado cerca. La bobina superlumínica ya está cargada. ¡Van a lanzar ahora! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo ya mismo! ¡Destruyelo! 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 La bobina está sobrecargada. Tenemos que irnos. ¡Destruyelo! 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 ¡Mírame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a aterrizar! ¿Sí? No lo creo. ¡Riparan! Disparen a esos misiles. No dejaremos que este bastardo escape. Se está adelantando. Prepárate para lanzar la bomba. ¡Vamos a ver! ¡Mierda! 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 ¿Estás allí? ¡Ya me responde! ¿Qué les dije acerca de escapar antes de que empiecen las explosiones? Compañeros, parece que llegaremos a la estación espacial en un segundo. ¡Oh cielos! No capto ninguna comunicación. Nos cargamos a toda la flota. Digo nada de nada. Todo el planeta está en silencio. ¿A cuánta gente había ahí abajo? Digo nada de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Allí! Bienvenido a casa, señor. ¡Suscríbete al canal!